Dos grandes ligas como son la NBA y la Liga BBVA se dieron la mano hoy en la ciudad condal. El grupo BBVA presentó en Barcelona su acuerdo estratégico con la NBA y la renovación con la Liga de Fútbol Profesional Española hasta 2013. Es el banco del deporte y yo creo que ha unido en este caso la mejor liga del mundo con el mejor banco y para nosotros es una satisfacción. Una alianza que renueva su compromiso tras los éxitos conseguidos. Nos fuimos dando cuenta al cabo de poco tiempo que era la Liga de Fútbol más vista con diferencia del mundo a lo largo de diferentes países. Somos más de 160 países que nos están viendo nuestros equipos, nuestros jugadores. Todos los jugadores, el 95% de los jugadores de la selección española compiten en nuestra Liga. Hemos sido campeones del mundo, yo creo que eso es un trabajo en equipo muy coordinado. Un acuerdo entre campeones con estrellas internacionales y es que la presentación del acuerdo además coincidió con la visita al Palau San Jordi de Los Ángeles Lakers, actuales campeones de la NBA.